Buenos días, te vengo a cantar, Dios del cielo, la tierra y el mar, Dios de amor, Dios de paz, por venir aquí a morar. Erase una vez un señor muy bueno, buenísimo, todopoderoso, vivía en un planeta muy bonito que le llamaban el cielo, construyó muchas cosas hermosas, estrellas, lunas, soles, mares, pero lo que más le gustaba era una bolita casi redonda que le decían la tierra. En ella había puesto unos seres, los grandes eran los hombres, los pequeñitos, los niños, los quiso tanto, tanto, que un buen día dejó su cielo y vino a la tierra. Construyó en ella una casa y desde entonces se quedó para siempre a vivir en ella. Buenos días, te vengo a cantar, Dios del cielo, la tierra y el mar, Dios de amor, Dios de paz, por venir aquí a morar. Buenos días, te vengo a cantar, mis deseos de felicidad, para ti, para mí, para mí, para mí, para mí. Buenos días, te vengo a cantar, buenos días, te vengo a cantar, por dejar tu planeta de paz, por venir aquí a morar. Buenos días, te vengo a cantar, buenos días, te vengo a cantar, buenos días, te vengo a cantar, por dejar tu planeta de paz, por venir aquí a morar. Buenos días, te vengo a cantar, 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 buenos